¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los escuelas? Estamos en este camino de Cuarema, sabiendo que el Señor vino, nació el Salvador y nos lleva en este caminar hacia la salvación. Nos lleva en este caminar que hemos visto que Él ha dicho, toma tu cruz, sígueme, pero mi carga es ligerita, mi yugo es liviano, yo te ayudo. Acompáñame en este caminar por el diacruz para llegar ahí a la resurrección, a la entrega máxima del amor del Señor. Y eso tengámoslo clarito, hermanos queridos, que eso es lo que nos va a llevar a hacer todo, todo en el amor, en la paz. En ese hombre viejo que queremos dejar, ese hombre viejo que está tan apegado y nosotros queremos ser hombres nuevos con esa resurrección de Cristo. Y aquí, en Isaías 57, 15, mira lo que nos va mostrando Isaías, maravilloso, ese profeta que visualizaba ya todo lo que iba a pasar. Y dice, habito en un lugar alto y sagrado, pero también estoy con el arrepentido y el humilde, para animar el espíritu de los humildes, para animar el corazón de los arrepentidos. Palabra de Dios. No, allá la gente quiere que no, si Dios está por ahí, este viejito allá en el cielo no tiene nada que ver con nosotros. No, tiene mucho que ver. Él vino, o sea, no nadó seis hombres igual que tú y que yo, para que pudiéramos compartir, poderlo entender y él entendernos y decirnos, aquí estoy, yo soy el camino, síganme. Estoy con ustedes. Ahí, de la manito, para ayudarte, para levantarte. Yo soy el camino, yo soy la vida, sígueme. Toma tu cruz de cada día, nos advierte. Toma tu cruz de cada día y sígueme. No mires para atrás. Vamos, confía y vamos a salir adelante. Nos vamos a caer. Él se cayó tres veces en el Calvario para enseñarnos a que nos tenemos que a... Eso, levantarnos. No quedarnos ahí como Satanás me dice. No, pero si, mira, te caíste de nuevo tantas veces que has hecho la misma lecera. Quédate ahí, si, ah, total, los ha hecho siempre. Y yo le hago caso. Y el Señor está por el otro lado con su manito ahí, esperando que yo le diga como, Pedro, Señor, levántame, levántame. Y Él te va a levantar. Y no te da así ya tantas veces que te he levantado, pero como, no, te levanta con amor. Y después Él me va mostrando el camino para que no vuelva a caer ahí donde caí. Así que, hermano querido, estoy con el arrepentido, con el humilde, con el que reconoce. ¿Qué saca con ir a una persona? No, si es culpa de los demás que yo sea así mal genio. No, si yo soy así, yo para eso tengo, yo para eso trabajé. Así que, ¿qué me importan los otros? No, no tienes que ser ahí el Señor. Pero si humildemente reconozco, sí, Señor, me caí, hice esta lecera, de nuevo caí en el vicio, de nuevo engañame, de nuevo robé. Señor, perdóname, trátame de levantarme, siempre ando con las mentiras. Pero ayúdame, yo quiero cambiar. Eso solo el Señor dice el arrepentido, el humilde, yo voy a estar con Él. yo lo voy a ayudar ahora nosotros quisiéramos que esto fuera inmediatamente al tiro como decimos en Chile pero a lo mejor el Señor tiene su periodo que es mejor que lo que nosotros pensamos así que digámosle Señor ayúdanos a confiar en tu tiempo más que en los nuevos para gloria del Padre para gloria del Hijo para gloria del Santo Espíritu de Dios es mi canción para gloria del Padre para gloria del Hijo para gloria del Santo Espíritu de Dios es mi canción levantando mis manos y también todo mi corazón yo puedo tocar el rostro de Dios con mis dedos Señor levantando mis manos y también todo mi corazón yo puedo tocar el rostro de Dios con mis dedos Señor y también todo mi corazón para gloria del Padre para gloria del Hijo para gloria del Santo Espíritu de Dios es mi canción para gloria del Padre para gloria del Padre para gloria del Hijo para gloria del Santo Espíritu de Dios es mi canción levantando mis dedos Señor levantando mis manos y también todo mi corazón yo puedo tocar el rostro de Dios con mis dedos Señor para gloria del Padre para gloria del Padre para gloria del Padre para gloria del Padre